Amor como el cielo Se fue poniendo negro amor Como siento haber perdido tu calor Y con el viento se va apagando la ilusión Que llego dentro Ahora es el momento Por eso me lamento Solo me encuentro yo Voy de vuelta a recordar Todo lo que pude amar Y si puedes esperar escucha He venido a subir A pedirte una vez más Que me des otra oportunidad He venido desde allá A decirte la verdad Que sin ti ya no puedo volar Hay amor Hay amor Amor Ya no puedo Me falta fe y consuelo Amor Con el tiempo He despertado De un largo sueño Solo espero Solo espero Un corazón Sincero Que ahora es el momento Por eso me lamento Por eso me lamento Solo me encuentro Soy Hoy Hoy he vuelto a recordar Todo lo que pude amar Y si puedes esperar Escucha He venido a suplicar A pedirte una vez más A pedirte una vez más Que me des otra oportunidad He venido desde allá A decirte la verdad A decirte la verdad Que sin ti ya no puedo volar Ay amor Ay amor Ay amor 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 De un Jonathan Amor Al mapa Amor Amar El Amor Amor E Amor 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 El Esto The A pedirte una vez más, que eres otra oportunidad He venido desde allá, a decirte la verdad Que sin ti ya no puedo volar ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor!